Y que bueno que continúa con nosotros en este octavo aniversario de Despierta San Diego La estamos pasando increíble, ya la gente ya está desayunando esta rica comida del restaurante El Sarape Y ahora pues vamos a platicarles el concurso que les estaba comentando El de viste a tu honey o viste a tu macho Y es por eso que están aquí con nosotros tres parejas Y el objetivo es de que ustedes mujeres vistan a su hombre o a su honey Como ustedes se vestirían para salir a una fiesta Ahorita es el momento que se pueden bajar todavía Entonces este concurso se preparó en tres etapas Ahorita en esta primera etapa nada más se van a poner lo que son la ropa Son los zapatos y pues la vestimenta En la segunda etapa se van a poner los accesorios femeninos Y en la tercera etapa va a ser por supuesto indispensable chicas El maquillaje ¿Todavía quieren concursar o no? La está viendo muy feo Bueno las reglas son las siguientes Cada pareja como les está diciendo van a escoger de este concurso Van a escoger un vestido y un par de zapatos Queda descalificado el que arrebate los artículos Entonces pues tiene que decir como que si ya lo agarraron ya ni modo ya lo tienen que dejar Les vamos a dar 90 segundos para que pues ustedes le visten con los zapatos Y que esté pues perfectamente bien abrochado y todo Y después de esos 90 segundos así se van a quedar hasta la segunda etapa del concurso Entonces le estamos explicando las reglas para que luego no digan No a mi nadie me dijo Chichita la bolsearon y todo eso Y yo veo a los caballeros bien serios No sé usted Bueno el que no logre ponerse las prendas Acuérdense que en las siguientes partes del concurso van a poder poner alguna otra cosa y todo Y pues el público va a decidir cuál es el hombre mejor vestido de mujer Así de fácil Bueno vamos a en la tercera etapa le vamos a decir cuál es el ganador del primer lugar En el primer lugar se va a ganar una plasma de 47 pulgadas Así que vale la pena Mira ya sonrió Ya sonrieron los caballeros Eso si les gustó Esta es patrocinada por supuesto por Rudolph Baker & Associates Así que se la van a pasar bien Bueno ya están listos Vamos a conocer a continuación a las cabellas Por acá tenemos a Curtis y a su esposa Zayda ¿Cómo están? Muy buenos días ¿De dónde nos visitan? De Oceanside ¿Y qué onda? ¿Estás lista para vestir a tu marido mujer? Sí, siempre ¿Lo has hecho antes? No, nunca Siempre hay una primera vez para todos Por acá tenemos al caballero Mike Rocco ¿De dónde nos visita Mike? Ah, no Oh, oh, oh Oh, where are you from Mike? North Park North Park, thank you for coming This is our 8th anniversary Come on, let's put our hearts together for Mike You're brave Mike, are you aware that they're going to dress you up like a woman? Yes Ah, bueno Ah, bueno Y por acá nuestra última pareja Aura y Javier Qué gusto ver, acompañarnos Que nos acompañen más bien ¿De dónde nos visitan? Mira Mesa Mira Mesa Pues gracias por vernos Este, le gustó lo de la plasma Pero no le gustó lo del concurso Claro No se aguanta la risa Bueno, pues vamos a comenzar con los 90 segundos En cuanto diga el público Uno, dos, tres Se voltean Y comienzan a vestirse ¿Estamos listos? Ustedes me ayudan Ustedes también me ayudan en casita Lista la música Y dice Una Dos Tres Corre los 90 segundos Y a vestir A su macho O a su honey Y corren las parejas A buscar los zapatos Las mujeres como que no batallan ¿No? Para saber lo que tienen Que escoger Y ahí está Ahí está Cómo batallan Cómo batallan Como que la pareja de en medio Ya tiene práctica I'm too sexy For your party Too sexy For your party The way I'm disco Dancing I'm a model You know What I mean And I do My little turn On the catwalk Yeah On the catwalk On the catwalk Yeah I do My little turn On the catwalk Wow Wow Ese Curtis Véngase para acá Mike Véngase para acá Tiempo ¿Qué pasó caballero? Así si lo llevo a pasear el domingo ¿Cómo se siente? Sí Medio raro Medio raro Más adelante Vamos a pasar a la segunda etapa Y estaríamos platicando todavía con ustedes Pero Gabriel Está con el público Y tiene una sorpresa más para ustedes Qué bueno que continúa con nosotros En este octavo aniversario De Despierta San Diego La estamos pasando Increíble Ya comimos Comidita riquísima Del restaurante del Serape Ya tuvimos dos concursos Híjole Y lo que falta Sin duda alguna Premios Ya presentamos muchos premios Ganadores Pero lo mejor Es que aún hay muchísimo más Así que por favor Síganos viendo Y síganos Divertiéndose con nosotros Claro que sí Bueno Ahora vámonos a la segunda parte Del concurso de Viste tu honey La verdad yo ya quiero ver esto La primera parte Me divertí mucho Entonces Ricardo Dale, dale Porque yo ya quiero ver Qué van a hacer La verdad que va a estar increíble Chicos Muchas gracias Y bueno Aquí tenemos a las parejitas Que de alguna manera Pues se han avalentonado Para participar en este concurso Donde se van a ganar Una plasma de 47 pulgadas Aquí tenemos ya A las tres parejas Que ahora se van a poner En 90 segundos Pues se van a adornar Con estos accesorios Para mujer Acuérdense que no se vale Rebatar Y cuando el público Y un servidor Contemos a las tres Se van a vestir En 90 segundos ¿Me ayudan? Ustedes en casita ¿Listos? Dice Una Dos Tres ¡Vámonos! Los maridos Ni se mueven Están inmóviles ¡Vámonos! Ya tenemos el primero 15 segundos Vámonos en el primero Ya está el segundo El tercero Tiempo Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse para acá Agradecemos a nuestros concursantes En esta segunda fase ¿Y saben qué? Falta otra La del maquillaje Que todavía Se va a poner bueno Los maridos Al saber que se van a ganar Una plasma Va a valer la pena Yo creo que todo este esfuerzo Vean la cara Que tienen los maridos Y me quieren matar Gabriel ¿Dónde estás? Mejor vámonos contigo Y qué bien Lo vamos haciendo una vez Y luego vamos a pasar con Gabriel Mientras nos platica De lo que está haciendo Pues ahí con la gente Ustedes váyanse maquillando Adelante Y ahorita regresamos con ustedes Gabriel ¿Dónde andas? Yo aquí me estoy divirtiendo muchísimo Cortesía de Rudolf Baker y asociados Vas a estar muy contento ¿No? Ya veremos Ya veremos Y por acá Tenemos al buen Curtis Que oye Tú sí te ves Muy bien Curtis Cuidado Cuidado Me hubieran avisado Para pintarme las uñas Y bueno Yo creo que se acaba el tiempo Oigan ¿Vamos a hacer pasarela o no? ¿Sí? ¿Pasarela? Órale pues Quítenme esta mesa Si me pueden ayudar Por favor Ya es tiempo De que ustedes estén listos Quítenme la mesa Por favor Para que puedan pasar Vénganse ustedes Concursantes Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse para acá Acá Vénganse 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 corriendo Ok Ok Pásenle por acá Ustedes Por acá Pásenle Javier Por acá A ver Y tenemos a Curtis De este lado Entonces ustedes Vamos a Primero a la pareja De Mike y Lala Pónganme una rolita así Muy ad hoc a ellos Y vamos a hacer La pasarela de ida Y de venida Y dice Una Dos Tres Vámonos El solito Déjalo Déjalo De regreso Curtis Muy bien Why did I wake up today Ask God why Curtis Do Mike Ok Veamos a Javier Y su esposa Ahora Adelante Parece viejita Javier no quiere que ni lo vean Mándale un saludo a tus cuates ahí Con los que ves el fútbol I'm sexy I'm sexy and I know it Y ahora viene Curtis Y señora Vámonos Curtis I'm sexy and I know it No puedo creerlo Bueno pues ahí tenemos Pásenle para cada centro por favor Porque ustedes van a escoger Por llorar en vivo Por llorar en vivo Y por acá tenemos a Mike Y a Lala Un aplauso Pues se me hace Si no me equivoco Que los ganadores de la plasma De 47 pulgadas Cortesía de Rudolf Baker Y asociados Es la pareja Número Muy bien Felicidades Curtis Felicidades Oye Hacemos bonita pareja ¿No? El segundo lugar El aplauso otra vez Para Javier El aplauso para Mike y Lala Creo que este es el segundo lugar Y tenemos Gabriel Una cámara Sony Eso no se los habíamos dicho Así que es regalo sorpresa Y esta Ayúdenme es cortesía Pues por supuesto De la marca Sony Y el tercer lugar Un certificado Para que se limpien Las lágrimas De skin care Y te hagas un facial No, regálaselo a tu señora Oye Perdón, ¿eh? ¿Verdad? Te vamos a pedir perdón ¿Por qué? Pues por hacerte llorar en vivo La verdad que sí Gracias Pásenle chicos Wow Muchas felicidades